Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Lorenzo Juárez. Bienvenido a este video. Soy un consultor independiente en Immunotech. Y déjame enseñarte cómo tú puedes entrar o buscar la página corporativa en Immunotech. Porque a veces me han preguntado, ¿cómo es que le hago para entrar a mi centro de negocios? Y vamos a ir al buscador Google en Chrome. Aquí yo había puesto en Google Immunotech. Y a veces algunas personas se confunden porque aquí ven el primer anuncio que está poniendo aquí Google y piensan que es Immunotech. Y no es. Es un anuncio. Una persona paga anuncios para poder promocionar los suplementos dentro de Google y le pagan para que las personas entren y compren directamente con ellos. Incluso vemos abajo un anuncio sobre Amazon. Entonces hay muchas personas que se van a Amazon y por eso cometen el error de comprarlo ahí. Donde tú tienes que ir es más abajo y ver esta parte donde dice www.immunotech.com y si ustedes quieren desde ya dar iniciar sesión o entrar a la página, simplemente le das un clic donde dice www.immunotech.com estarán entrando a la página corporativa. Aquí lo están viendo. Entonces ustedes pueden entrar a su centro de negocios sin importar que estén aquí, simplemente dándole login. Si quieren cambiar el idioma, le dan donde dice English y le ponen Spanish para que se los ponga en español la página. Entonces, si no lo puede poner en español, van hacia la parte de abajo y ponen en esta parte de aquí el idioma que ustedes quieren. Vamos a ponerlo en Estados Unidos en español y vamos hacia el website. Y entonces aquí ya tenemos nosotros la página en español y le das iniciar sesión y al iniciar sesión te va a pedir tu nombre de usuario y tu contraseña. Simplemente aquí yo ya lo tengo puesto. Vamos a hacer mi teclado un poquito más para abajo. Aquí ya tengo mi usuario y mi contraseña puesto. Simplemente le doy iniciar sesión y va a y vamos a poder entrar a nuestro centro de negocios. Y aquí es donde tú vas a poder hacer tus compras, tus pedidos, ver tu organización y todos los próximos videos que vamos a ir viendo para que así tú puedas aprender más sobre tu centro de negocios. Espero que te haya podido ayudar. Espero que hayas podido entrar a tu centro de negocios. No se te olvide suscribirte al canal y también activar las notificaciones porque estaríamos subiendo más capacitación para las personas que están por primera vez y son nuevos en Inmunotech. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.